...Fernando Marguerite sobre varias puntualizaciones que hacía respecto a este tema del ajuste de los funcionarios públicos. Entre otras cosas, ¿cuál será el impacto en el índice medio de salarios y después cómo se va a ver eso en las jubilaciones? También trajo y puso sobre la mesa lo que pasa, lo que ha pasado durante todo este año con los privados. No sé por dónde quiere comenzar a responder. No, a ver, los compañeros privados, hay muchos sindicatos que a través del Poder de Negociación y de la Fuerza de Movilización han logrado quebrar las pautas del gobierno, pero llegando a un empate o con algún incremento mínimo y en algunos en cadenas que han, como la cadena cárnica que ha tenido una suba en las ganancias, impresionante. Acá no es que todos perdimos, como dicen, sino que hay algunos que muchos han subido, los agronegocios subieron, la cadena cárnica subió, entonces hay que tener cuidado cuando dicen todos perdieron, porque acá hay muchos que hicieron plata en plena pandemia y cuando los salarios ajustan por debajo y las ganancias suben, importante, quiere decir que se está ajustando sobre la variable de los trabajadores. Con el tema de las jubilaciones, está siendo más realista que el propio gobierno, que ya anunció que va a perder públicamente acá, apostamos lo que quiera a que va a haber un 2% de pérdida en las jubilaciones. Si toma el guante y está tan seguro de que no va a haber pérdida, dejo hecha la propuesta. No es esta una casa de apuestas, pero por lo menos usted puede contestar. No, la religión no me deja apostar, pero lo desafío a correr una carrera de 10 kilómetros. Si él gana, lo dejo ganar. Solo eso para... Y bueno, es lo que puedo llevarlo. Bueno, nos quedaba para antes de la pausa la participación, la mirada de todo esto, del resto de los panelistas. Marta. Bueno, a ver, yo comparto que sí, que es bajo el índice que les prometen y que realmente en los últimos dos años hay un desfasaje entre lo que son los salarios y los servicios o las compras que uno tiene que hacer. Eso es real y no lo voy a discutir y entiendo que todos los salarios públicos privados tendrían que tener un ajuste que acompasara esa remarcación permanente que se ve en los supermercados. Remarcación que aparte viene dada de otras variables. Producto del coronavirus hay productos que han demorado en entrar, que llegan más caros. Habrá que ver la incidencia del tema famoso de los puertos en el ingreso de las mercaderías a mayor precio, que es para otra discusión. Al margen de todo eso, entiendo que la propuesta o las promesas que puede haber hecho el gobierno antes de asumir y lo que nos pasó después, bueno, pone arriba de la mesa otra variable. Yo creo que acá hubo un AC y DC y no por antes de Cristo y después de Cristo, sino antes coronavirus y después de coronavirus. Lo cierto es que hay, si tú caminas por el centro o por la ciudad vieja, hay un montón de negocios cerrados, un montón de gente que se quedó sin trabajo, lamentablemente el desempleo golpea a las personas que tienen más de 35 o 40 años y a las personas que no han accedido. Entonces creo que en ese núcleo de cosas, un país como el nuestro tiene posibilidades acotadas de dar más aumento, porque ya tuvo que dar subsidios, porque tuvo que dar un seguro de desempleo extendido a muchos rubros. Yo qué sé, yo le daría un poco de crédito porque está todavía vigente el plazo para que les recuperen el salario. Sin embargo, coincido que sí, que van a perder salario como perdieron muchos otros. En cuanto a lo que decís tú, que hay sectores que de alguna forma se han visto beneficiados, y bueno, eso es como cuando hay una guerra, hay sectores que van a ganar y que eso lo trasladen a sus empleados. Yo no conozco ningún patrón privado que cuando tenga una ganancia excesiva diga, bueno, me voy a sentar con mis trabajadores y les voy a dar el dinero. Quedará de mano de cada trabajador. Entiendo que el reclamo es válido, pero me parece que no va a ser de recibo por esta coyuntura que estoy viendo. ¿Pero ese tiempo que piden para el gobierno, es el tiempo que no tienen los trabajadores? ¿Para cuando tienen que ir al supermercado, tienen que pagar las cuentas? UTOs y demás no le dan tiempo para cuando se recuperen pagar esas cuentas. Y no hay mejor indicador que cuando vas al supermercado, que con mil pesos comprabas esto, ahora con mil pesos compras esto. Lo tengo clarísimo porque lo mismo es que ustedes. Ahí no hay tiempo de espera, ni buena fe que se le pueda tener al gobierno. Y el gobierno después de pandemia planteó y reafirmó que no se iba a perder salario. Porque en la pandemia, y hemos estado acá discutiéndolo con ustedes, COFE fue la primera que dijo que el año puente era para los privados, que entendía la situación y que el primer año no hubo movilizaciones en reclamo de la pérdida que había porque entendíamos la situación que estaba viviendo el país. Pero tampoco es ineternum esto que podemos seguir acumulando pérdida salarial, porque por más buena fe que le tengamos y que el gobierno diga en el 24 sí o sí vamos a cumplir, que nos quedan dudas por los números y por la economía y cómo está planteada el camino económico que ha elegido este gobierno. Porque el gobierno nos hace perder a los trabajadores públicos y a los jubilados y pensionistas y a su vez ahorra casi 800 millones de dólares en plena pandemia. Entonces no es solo la buena voluntad y que el gobierno está haciendo todo por la pandemia. En plena pandemia cerraron 800 millones de dólares. Y como lo dije, el salario que nos pagan no va ni se va para el exterior como las ganancias de las empresas y demás. Queda en el mercado interno y en el trabajo de los uruguayos. Porque si el gobierno hubiera gastado todo lo que tenía para ayudar a los más necesitados y dijéramos, bueno, las cuentas están que no dan más, bueno, ahí sería otra discusión. Pero este propio gobierno que nos dice que no tiene para pagar el 6% que debe es el mismo gobierno que en plena pandemia ahorró casi 800 millones de dólares. Bueno, yo el ahorro lo pondría entre comillas porque nosotros no sabemos el costo de las vacunas. Creo que esa información no está accesible. Habría que ver... Pero no lo estoy diciendo yo el ahorro, lo dice la Ministra de Economía, el Presidente, todo el Ejecutivo plantea cumplimos con nuestra promesa de ahorrar. No cumplieron con la promesa de pagar los salarios. Claro, pero el ahorro en ciertos rubros. Habría que ver cuánto ha gastado este gobierno que ha traído las vacunas y que hemos tenido una situación de privilegio con el resto de los vecinos. Yo ahí pondría un poquito más de compás de espera. Pero entiendo, entiendo lo que tú planteas. No es nosotros que decimos la palabra ahorro, es el propio gobierno que lo tiene como una victoria. Nos queda Pablo Casas y después Fernando lo que quieras agregar. A ver, vamos a poner las cosas en su contexto, se ha hablado mucho y de todo, en fin. Pero la realidad son los números que tenemos sobre la mesa y además los números que hoy en el último Consejo de Ministros indicaron el aumento de las tarifas públicas también. Porque eso es importante decirlo, ¿no? Eso es importante decirlo. Nosotros estamos hablando acá, Martín, de que tenemos un ajuste, aumento, como quieras decirle, de un 7%. Con una inflexión proyectada, que no quiere decir que sea la que vamos a tener, capaz que es menos, capaz que es más. Por lo general siempre es más, vamos a tener, no nunca es menos. De un 5,8% supongamos que se va a 7%, se va a 8%. ¿Está bien? Pero también a su vez tenemos un ajuste de la UTE de un 3,5%, de la OCE un 6%. No suben las tarifas de Antel, no sube el combustible. Por lo cual los funcionarios públicos también consumen estos servicios. Entonces, hoy decías, cuando vamos a la UTE, vamos a la OCE y nos cobran, pero van a poder gastar el doble de UTE con este aumento. Van a poder gastar más de OCE, van a poder gastar un 7% más de teléfono y van a poder pasear más porque el combustible no aumentó. Eso es una realidad que son los números de los que hablábamos hoy. O sea que del ajuste y del aumento se puede ver, porque lógicamente para algunas cosas de repente no llego, pero para otras que están aprobadas, lógicamente tuve un aumento salarial. En definitiva lo que estamos discutiendo acá es un 1%, porcentaje más, porcentaje menos. Ahí estamos separando las discusiones. No, no, de las pérdidas. Porque la UTE, ante todo, va en la inflación. Exacto, pero estamos separando un 1%. Después lo que hay que traer para adelante que se perdió... Está bien, pero todas las tarifas públicas que vos planteaste, hay diferencia en la inflación también. Martín, los números, ¿los podemos mirar así o los podemos mirar así? No, está bien, cada uno mira cómo quiere. Estamos hablando de que un 1% en un salario de 50.000 pesos son 500 pesos. Yo no creo que afecte la capacidad de compra de un funcionario público 500 pesos más o menos en un sueldo de estas características. 500 por 6, hacelo. Bueno, está bien, pero yo te lo hablo ahora. Yo te cuento, un salario ingreso base son 24 en la mano. Está bien, pero escuchame una cosa. Está bien. La recuperación salarial, como bien decía Fernando, es una proyección de aquí al 2024. No podemos ahora complicarnos por algo que no sabemos que va a pasar. Hay algunos gremios que si lo hacen, paran por las dudas. Pero en esta situación en particular, ustedes todavía no han resuelto nada. Pero preocuparnos por algo que no va a pasar o que puede pasar, todavía no lo sabemos. Nosotros nos preocupamos porque ya estamos perdiendo. Está bien, ahora... Si hubiéramos empatado la inflación, seguíamos creciendo. Ahora, Martín, 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 está bien, pero la pérdida que ustedes tienen es mínima. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto del Uruguay, en que estamos desde el 2019, se perdieron 100.000 puestos de trabajo, producto de la pandemia. En el 2020 se perdieron 58.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Se perdieron. No es que tuvieron un 5% menos, un 8% menos, porque el funcionario público va al cajero y cobra todos los 30. No hay forma de que pierdan salario. No hay forma de que los despidan. Sí, sí. Hay compatriotas... No volvamos a la vieja discusión que hemos tenido acá. Está bien, pero a veces... Hay 600 o 600 despidos por año. No, pero a veces los gremios dicen que tienen sensibilidad social... Y en este periodo de gobierno hay 4.000 cargos menos dentro del Estado. Está bien, pero cuando vos decís que los gremios tienen sensibilidad social, y vos ves que en realidad el aumento que están peleando, que es justo que peleen porque está en la esencia del gremio, pelear por más, no por un 1%, por un 10% más. Pero cuando el contexto del Uruguay y el contexto de los trabajadores ha sido bastante complicado, sin ir más lejos los funcionarios que se quedaron sin trabajo ahora en casa de Galicia, entonces me parece que reclamar en forma excesiva por esta pequeña pérdida salarial que puede ser recuperada en dos años es de poca sensibilidad social contra otros trabajadores que han quedado por el camino y han quedado por el camino. No tienen chance. No con la tranquilidad del funcionario público, que por más que no le den el 1 y no le den el 2, el 30 va al cajero y cobra su dinero. ¿Está bien reclamar? Sí. Hay veces que para mí hay que tener un poquito más de sensibilidad social y ver a nivel colectivo la situación del país antes de pegar tanto. Y dar una carta de crédito, ¿no? ¿Vos querías decir algo? A ver, me parece que está todo bien con la sensibilidad social, pero la sensibilidad social la debería tener el gobierno, que en realidad sale públicamente y manifiesta los millones de millones que ha ahorrado en año de pandemia. Y con el cálculo de ya, con el gasto de las vacunas ya cuantificado, con el gasto de los seguros de desempleo ya cuantificados, con los gastos de todo, acá sale la ministra de Economía y sale el gobierno a decir, nuestro objetivo está cumplido, ahorramos tantos millones. Yo creo que la sensibilidad social... En realidad, si yo puedo ahorrar 800 millones de dólares, no puedo pagarle los 500 pesos por mes al funcionario. Los seguros parciales. Y por el otro lado, está todo cuantificado. Está todo cuantificado y igual se ahorró. Está bien reclamado, pero hay veces que lo reclamo... No, no, está bien reclamado porque yo me imagino que cuando a vos te contratan no le regalás el 1%, porque decís, por mi sensibilidad social, te cobro un 1% menos. No, mentira. No, pero si mi compañero de trabajo despide el 70% de la plantilla, yo capaz que digo, bueno, está bien, la situación es complicada. La realidad, por el otro lado, ellos ya perdieron 5%. Ya hay un 6% mensual acumulado que ellos están perdiendo. Ya hay 150.000 personas que perdieron el trabajo. Pero es responsabilidad de los funcionarios públicos. No es responsabilidad de los funcionarios públicos. Que se haga cargo el gobierno, que ahorre en vez de 800, 500 millones y que con esos 300 millones cubra a toda la gente que se quedó sin trabajo. Pero queda claro lo de usted. Queda afirmando que... Una cosa, tema de sensibilidad social, creo que al movimiento sindical no le cabe prenda en eso. Nosotros hacemos millones de cosas de sensibilidad, de trabajo social en territorio, que no la andamos publicitando ni sacando reclame en los grandes medios. Te invito, si querés con nosotros, a ganar dinero a Gran Reche, que vamos a ir a repartir juguete. Lo tengo presente. Te invito a que vayas con los compañeros del Zunca cuando arreglan las casas, los compañeros de la UTE cuando ponen la sensibilidad social al movimiento sindical, no se les puede reclamar. A algunos gregos que ocupan el movimiento sindical. ¿Cuánto el tornado 70 trabajadores de la salud firmó dolor a atender a la población sin que ningún gobierno nos pidiera nada. Entonces, sensibilidad social al movimiento sindical no le cabe. Y lo de las tarifas, que hoy dijiste 3,5 y todo, agradezca a la población al movimiento sindical que juntó la firma. Que por la firma no suben. Quiero ver en marzo qué pasa cuando pasa el referéndum. Las tarifas no suben por la firma, pero esto es por la firma. El gobierno lo ha dicho. Los 39 grados que hacen hoy son por la firma. El gobierno lo ha dicho. Martín, no sé, al menos se puede poner todo. La reforma al BPS la vamos a dejar después del referéndum para no calentar. Los precios de importaciones, el precio que iban a poner a los combustibles, dio su vida 3 veces y no la subieron. Ahora que baja, capaz que lo bajan. Vamos a ver qué hacen. No, se mantiene. No, se mantiene. Fernando Margarín le prometí la palabra. No se mantiene. No se mantiene. No se mantiene. Es imprescindible reducir el costo del Estado. Es imprescindible porque tenemos un Estado sobredimensionado con un déficit enorme. El Estado que te salvó en la pandemia. Esperá, esperá, esperá. Esperá, déjame hablar a mí ahora. Tenemos un Estado sobredimensionado con un déficit tremendo que todos los años hay que tapar porque el Estado gasta mucho más de lo que ingresa. Por lo tanto, y el déficit hay que achicarlo porque eso sí que es, en definitiva, pérdida para todos. Para los públicos, para los privados, para todos. Porque el déficit hay que taparlo con endeudamiento y la deuda hay que pagarla y, por lo tanto, los costos de servicio de deuda, todo es plata que se saca y se sacan impuestos y se sacan todo. O sea que eso genera pérdidas salariales. El ahorro que ustedes están pidiendo que no se haga, genera. Pero no solo eso, sino que además se ahorraron 600 millones de dólares, pero se gastaron 1.500. Se gastaron 1.500 en la pandemia. ¿Sí? Se gastaron 1.500 millones de dólares. Se ahorró 600 millones de dólares en gasto de funcionamiento. ¿Que el Estado está sobredimensionado? Yo no tengo ninguna duda y creo que buena parte del gobierno también no tiene ninguna duda. Sobredimensionado, y no estoy hablando del número de empleados, que podríamos hablar, pero no estoy hablando de sobredimensionado en cuanto al gasto. En cuanto al gasto. Y, de hecho, un Estado que fue capaz de ahorrar 600 millones de dólares sin casi modificar el funcionamiento. Y en pandemia, es un Estado que todavía tiene mucha gordura para recortar. Y ojalá que la recorten. Tiene mucha grasa todavía para sacar. Mucha grasa. Entonces, achicar el gasto es un objetivo, pero es un objetivo además con el cual el gobierno llegó al gobierno. Obtuvo el resultado electoral que obtuvo, porque en parte prometió achicar el Estado. Entonces, no está siendo otra cosa que cumplir. Obviamente, la resistencia de los sindicalistas de COFE y del presidente de COFE y de los empleados públicos, obviamente, es de cajón. Pero no solo eso, sino que además tienen una situación tan privilegiada que son los únicos trabajadores de este país que tienen una garantía de que les van a cumplir y que van a ganar plata. No solo tienen la vaca atada de que son funcionarios públicos y nadie los puede mover, sino que además tienen la garantía del gobierno, el compromiso del gobierno de que van a recuperar y no van a perder salario. ¿Cuándo nosotros en la actividad privada, cuando nosotros en la actividad privada tenemos, ni por asomo eso, una incertidumbre absoluta de cuánto vas a ganar, de si te van a echar, si no te van a echar? O sea, yo te empecé dando la razón. Es cierto, perdieron salario. Perdieron salario. Ahora, frente a la pérdida de salario, tienen el compromiso de que lo van a recuperar. Y la... ¿A vos no te gusta hablar de la inamovilidad? Porque ahora me decís que 4.000 trabajadores que salieron, no sé por qué circunstancias... La inamovilidad tiene que caer, 700 despidos por año. Serán contratados, no serán contratados. Echar a alguien del Estado, vos sabés mejor que nadie, que es casi prácticamente imposible. No se digan que no las repongan. 700 por año... Bueno, pero eso está, pero eso más vale. No existe la inamovilidad. Más vale que no repongan. Bueno, yo estoy hablando con Martín Pérez. No existe la inamovilidad. Sí, no existe la inmovilidad. Sí, claro, no existe. No. Bueno, la cuasi-inmovilidad, si querés. De hecho, todos los periodos terminamos con más funcionarios. Menos creo que fue el último, fue el gobierno de Valle. Que falta ver cuántos cesados hay, porque por año hay un montón de cesados. ¿Estamos hablando de las intendencias de todo el país? ¿Estamos hablando del Estado? No, porque vos ponés el Estado central. Hablemos de las intendencias también. No, pero hablo de las intendencias también. No, no, por eso. Sí, pero a mí no me duele imprenta. Yo no trabajo para ninguna intendencia, ni para ningún gobierno. El Estado, en conjunto, el Estado tiene gordura para cortar por todos lados. Por todos lados. Pero eso no implica, Fernando, que necesariamente tenga que ser por salarios, ¿no? No, no. Porque achicar el Estado, hay muchas maneras de achicar el Estado. Pero Verónica, no solo, pero es lo que estaba diciendo. No solo, no es por salario. No solo, no es por salario. No, no es por salario, sino que tienen el compromiso del gobierno de que no van a perder salario. No van a perder sus laburos, ni van a perder salario. Dame algo a mí de eso, dame eso, dame eso a mí. Dáselo a un privado. ¿Te doy eso y el salario de eso? ¿Dónde hay que firmar para que te den eso? ¿Aceptás o no? Para que te den lo que tiene el señor Martín Pereira. ¿Aceptás o no? ¿La seguridad que tiene Martín Pereira? ¿Aceptás o no? Cálmese, Marguerite. Y mandándome a estudiar por Twitter. Cálmese un poco, cálmese un poco que le están ofreciendo un empleo. 24 mil pesos por mes, salario de hace. Pero yo no voy a trabajar para el Estado. Yo trabajo para mí, yo trabajo para mí. Yo soy independiente y laburo yo solito. Y me como todos los riesgos, cosas que vos no tenés, no te comes ni un riesgo. Tenés la vaca atada y lo sabés. Bueno, está Marta, que civilizadamente está pidiendo para hablar hace rato. A ver, corramos el tema de que son inamoviles, no son inamoviles y los reponen, no se reponen. Hay un tema que es real. Yo creo que el gobierno está tomando una postura conservadora en mantener un fondo de dinero porque nadie sabe qué va a pasar con la pandemia. De hecho, nosotros tuvimos una ola, nos tuvimos que meter para adentro, después salimos, después hubo que traer vacunas, seguro, esto, lo otro. Ahora veníamos bárbaros, se dispararon de 200, pasamos a 600, a 900, soy quien sabe cuándo. Entonces creo que quizás ese ahorro no se esté aplicando a gastar porque está siendo como un colchoncito para evaluar qué puede pasar con el virus. Porque todo el mundo dice que el virus se termina en el 2022. Y yo pregunto, ¿se terminará? Entonces ese ahorro del gobierno no estará guardado por si tiene que salir a asistir personas, empresas o comprar más vacunas o medicamentos. No sé, digo, yo creo que sería arriesgado. Entiendo, sí, lo que tú decís. Yo creo que es claro el gobierno. Está bien, pero bueno, una cosa es lo... Dice que tiene los fondos del coronavirus para toda la contingencia que tenga que hacer, pero que cumplió con la promesa de ahorrar X plata dentro del Estado. Tú sabes que una cosa es lo que uno debe decir para no sembrar pánico y otra cosa es la realidad. En la interna lo plantean así también. Está bien, pero una cosa es lo que uno dice, otra cosa es la realidad. Si yo si fuera, estuviera vinculada la economía, al igual que Dios quiera que nunca jamás me pase, tendría que tener un fondito por si mañana tengo un incendio, tengo que salir a pagarlo, porque acá vivimos de incendio en incendio. No, está bien, pero ese resguardo, si vamos a lo estrictamente de la pandemia, ese resguardo ya lo tiene. Los 800 millones los ahorró por compromiso de campaña y de achicar en el Estado. Y quién sabe si alcanza. En realidad no es el ahorro, es una reducción del déficit fiscal. Por eso, no es plata que está acumulada. No es que va a agarrar los 800 millones y los tiene guardados en torre ejecutiva en una bolsa. Exacto. Y ve qué es lo que hace. Es una reducción del déficit fiscal. Pero los términos no los planteamos nosotros. No, ya lo sé, no. Pero como acá hablamos, viste Martín, de semántica, de ajuste, aumento, ahorro. Y una cosa es que ajuste por abajo la inflación, aumento por arriba la inflación. Entonces te aumenta el salario por arriba de lo que aumentaron las tarifas públicas, se podría decir. O no. Aumentar el salario por encima de lo que aumentaron las tarifas públicas. Gracias, que juntamos la firma y están aguantando. Por la firma, está bien. Tenemos que ir redondeando este tema. Pero quiero que quede claro eso, que no es un ahorro, como se habla, de que guarda el dinero en una bolsa y lo tiene en el piso 11. No. Es bajar el déficit fiscal un poquito más de lo que estaba. Nada más que eso. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Queda claro, Pablo. Por lo pronto, Pereira, lo que hay es una instancia de negociación que se va a abrir en abril. Usted ya ha dicho que los gremios se van a preparar para llegar allí lo más fuertes posibles. ¿Y el diálogo está? El diálogo nunca se cortó. Nosotros desde COFES hemos tenido el diálogo abierto. Nosotros lo hemos fomentado. El gobierno ha respondido y fomentado el diálogo. Acá nunca dijimos que no teníamos diálogo. Hablar hablamos todos los días y sin problema alguno. Yo vengo del Ministerio de Trabajo de firmar para la Federación de Salud Pública. Está firmando ahora en este momento el INAU. Tenemos diálogo y COFES ha demostrado. Cuando las cosas están bien, lo ponemos y decimos que están bien. No nos duele prenda en este gobierno decir que se hizo alguna cosa bien. Y cuando está mal, vamos a salir a la calle a reclamarlo. Cuando hubo que poner el hombro y poner, la Federación de Salud Pública puso un vacunatorio en conjunto con la FU, para poder vacunar a los trabajadores de la salud. Vacunamos a los ancianos. Después vinieron los gurises y los vacunamos también. Acá no... Al lado que quieren poner el movimiento sindical, los hechos dicen otra cosa. Entonces no nos pongan que somos el cuco de todo lo malo, porque en realidad estamos trabajando para la sociedad y sí reclamando lo que entendemos que es justo. Muy bien, nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias por haber venido. Y les proponemos a ustedes cambiar de tema desde el punto de vista político, hoy se está dando una situación importante. La Asamblea General está analizando a esta hora el primer veto del Presidente de la República de esta Administración.